Integrante y socio de la empresa Aurem Bajío. Esta vez es con motivo del programa de cambio de luminarias, incluido dentro de las 400 obras que anuncia el municipio de León. En ese proyecto, el cambio de luminarias, Aurem Bajío, empresa a la que pertenece Juan Antonio Guzmán, es socio aquí en la entidad, recibió un contrato por 1.482.000 pesos, cosa que le hemos informado ampliamente aquí, en lo que pudiera resultar un conflicto de intereses, dado que el contrato lo otorgue el municipio y él le sirve al municipio como consejero ciudadano en materia de adquisiciones, precisamente. Aunque es por la vía de obra pública, que es otra vía distinta. Sin embargo, hoy el periódico AM publicó que este contrato de 1.482.000 pesos, el municipio se lo podría haber ahorrado absolutamente si hubiese recurrido a asesoría de una entidad federal, un comité federal que puede asesorar a los municipios en cuestiones de ahorro energético. Bueno, Guzmán Acosta se sigue defendiendo, yo estuve en programas de radio, dio declaraciones, dice que, y fíjese lo que dice, dice que Aurem Bajío recibió el contrato y que no hay ningún conflicto legal al respecto. Dice que él, como consejero ciudadano, representa a la Cana Sintra y que todos los consejeros tienen intereses de tipo empresarial, abiertamente lo reconoce. Bueno, pues, una cosa es que defiendan las empresas a las que pertenecen y otra cosa es que participen buscando, simulando, representar a ciudadanos. El título es consejero ciudadano, no consejero corporativo o consejero empresarial. Bueno, pues hoy se defendió y criticó, contestó a críticas de los regidores del Partido Revolucional Institucional y se enredó ahí en un debate con ellos. Dice que los regidores del PRI son actores políticos, que él no va a renunciar de ninguna manera al comité de adquisiciones. Se está convirtiendo en un personaje muy polémico, Juan Antonio Guzmán Acosta, y seguramente seguirá dando de qué hablar, tanto por su papel como consejero ciudadano en el tema de las adquisiciones del municipio, que son muchas, como por el otro papel que está desempeñando, el cambio de cachucha, cuando esté representando a la empresa Oro y Bajío en este proyecto, que también tiene sus propios problemas, el proyecto de cambio de luminarias, porque hay cuestionamientos en el sentido de si se está comprando, adquiriendo la mejor tecnología y la más actual, o se está adquiriendo tecnología obsoleta, desechada en otros países. Eso también está en el debate y es en lo que asesora Juan Antonio Guzmán precisamente. Vamos a escuchar lo que dijo el consejero ciudadano el día de hoy. El cargo honorario yo no lo tengo de manera personal, el cargo es de la CONCAMIN, y la CONCAMIN fue la que me propuso, y yo estoy representando ahí los intereses del sector industrial, entonces no hay una razón para denunciar, y el día que la CONCAMIN decida relevarme, pues me relevará y punto, yo voy a estar ahí hasta el día que la CONCAMIN lo decida, pero mientras yo tenga el apoyo de todas las cámaras, más de 20 cámaras empresariales, pues tengo una labor que cumplir en el Comité de Adquisiciones. Si tú te pones a analizar todos los consejeros que hay en los consejos, muchos de los consejeros somos empresarios, y como empresarios luego tenemos interés también de que al final nos contratan, pues simplemente ponte a ver, todos los consejeros que provienen de cámaras como la CENEC, como la CEMIC, pues finalmente también tienen contratos, porque a eso nos dedicamos. Vaya, confesión, la confesión de parte de relevo de pruebas, son consejeros ciudadanos, dicen representar intereses de todos los ciudadanos, de usted y de mí, pero en realidad tienen intereses como es normal, y pues representan a sus intereses, y sacan las mejores ventajas para ellos. Todo el mundo pensábamos eso, pero nunca había sido reconocido por un consejero como Juan Antonio Guzmán Acosta, para el municipio, a participar en este tipo de órganos de consulta, pero para sacar ventaja para sus propias empresas. Sobre este tema, hemos establecido un enlace, invitamos a platicar del asunto, porque se nos parece relevante, al presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos. ¿Cómo estás, contador? Muy bien, Arnoldo, buenas tardes a tú y a tu público. Pues, ¿cómo escuchas esto? ¿Y cómo ves todo este tema? Bueno, yo creo que, mira, es un tema un poco confuso, y para mi punto de vista, bueno, que Juan Antonio siempre ha representado, y ha hecho un papel brillante en sus actuaciones, quizá aquí en esta parte hay un conflicto de interés, aunque no se maneje desde el punto de vista, podríamos decir, legal, pero sí moral. O sea, el tener una actividad en una parte y el tener la otra, bueno, aunque lo permita, de alguna forma puede ser que afecte a los intereses. Ahora, si en un momento dado esta situación es por representar a instituciones empresariales, pues ahí puede mandar un doble mensaje, ¿no? Bueno, pues sí. Lo conveniente. Creo que tenemos que irle a preguntarle con Camis, si está conforme con todo esto que está pasando. En el tema en particular del proyecto de luminarias, que se ha vuelto polémico por varias razones, una de ellas por el posible conflicto de intereses, y la otra porque hay inconformidades de algunos proveedores que además argumentan, y creo que esto es de atenderse, que no se está adquiriendo la tecnología de última generación. Creo que León es una ciudad que ameritaría que si va a invertir esa cantidad de dinero lo hiciera en lo más moderno que exista, y lo más durable. Luis Alberto, ¿cómo ves esto? Bueno, ya ves que nosotros desde el inicio hicimos un pronunciamiento en relación con que teníamos, sabíamos que si en un momento dado es correcto, sería correcto o no, porque sobre todo para nosotros era importante que le sirva a la ciudadanía, sobre todo para prevenir accidentes, tanto en la parte personal como sobre todo en el manejo en avenidas o calles importantes. Pero también igual la durabilidad y modernidad para que disminuyan los costos de los servicios en el sentido del pago que se le tiene que hacer a la Comisión Federal de Electricidad, el DAP no alcanza, porque sabemos de antemano que en ciertas empresas y personas se han amparado de este pago y entonces ya no lo cubren. Y también tener la posibilidad de conectarse a una plataforma tecnológica el día de mañana humana que como hemos dicho, el ZAPAL ya la tiene para ser una ciudad inteligente. Pero una cosa muy importante, si esta licitación ha tenido algunas dudas, ¿por qué no detenerla, tomar en cuenta algunos puntos, escuchar? Y creo que es de sabios rectificar en un momento dado que las cosas no fueron como son. Y menos ahora que hay un documento ahí de la CONUE, según me di cuenta aquí en el periodo ECOAM, del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal. Yo creo que ese documento de alguna forma tiene algo, algo de cierto, o sea, algo que lo quieran invalidar por parte de la obra pública, bueno, tendría que dar los motivos del por qué lo elimina, ¿no? Claro. Bueno, ustedes pidieron participar y parece que no los invitaron, Luis Alberto, como observatorio. No, la verdad, nosotros nunca pedimos participar en esas partes, pero yo creo que lo que podía hacer es decir, bueno, si tengo un observatorio ciudadano, pues a lo mejor les interesa que participen, vemos cómo estamos en la otra parte, si no somos voz y voto, pero tenemos de alguna manera la manera de poder decir, oye, no faltará esto y no faltará esto o otro a través de nuestros representantes sociales, como en el caso de Ricardo, digo, de Luis Alaniz y Enrique Dorantes, ¿no? ¿No han platicado con el presidente municipal de estos temas? ¿Ustedes tenían buen diálogo con él en la campaña, etcétera, para transparentar todo esto, evitar en el futuro estar viendo cosas como lo que pasó con la basura en la pasada administración? Bueno, hemos tenido pláticas con él sobre otros temas, pero no sobre este tema. Yo creo que va a meritar de alguna forma en alguna reunión ya privada sobre todo tocar ahorita esto, ahorita lo que estamos sobre todo como mesa más que nada encaminados al día de mañana a tener esa reunión que por fin ha concluido y que de alguna forma mañana la maestra Margarita Rocío tendrá la oportunidad de presentarle en este caso a los, a la mesa ciudadana hasta donde se llegó ya con todo lo que, el trabajo que se hizo. Ahora le toca al alcalde y al cabildo aprobar el fideicomiso y aprobar también igual los proyectos que de alguna manera se manejan y además formar el comité técnico. Y creo que nos puede dar oportunidad de platicar un poquitito también sobre esto o aplazarlo para que de alguna manera se maneje de una mejor forma, ¿no? Muy bien, Luis Alberto. Pues bueno, hay que estar atentos a todo esto que pase. Entonces tu planteamiento es si hay dudas que se tomen su tiempo y revisen esta licitación. Es correcto, ese es el pedimento que de alguna manera desde el observatorio haríamos y yo agradezco al público y a ti darnoslo por esta atención que nos das al organismo que representamos. Yo creo que siempre es importante que ustedes tengan una voz en todo esto que está pasando porque el observatorio se ha ganado ya un lugar en el debate público en el municipio de León y frente a cosas como estas de largo plazo pues sería importante reunir consensos, ¿no? Así es y agradecemos mucho también igual a las instituciones que con las que estamos adheridos a que nos permitan seguir sobre todo con esta rendición de cuentas que está obligado cualquier municipio o gobierno a darle a la ciudadanía. Muy bien, te lo agradezco mucho y estamos en contacto. Muchas gracias y muy amable y buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Luis Alberto Ramos.